¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari 812 competición y como dice el título aquí, la bestia V12 más potente maranelo. Bueno, como sabemos la versión más radical y especial del modelo 812 Superfast se presentó de manera oficial hoy día con una potencia de 830 CV escondidos dentro de su bloque atmosférico tipo V12 y además estará disponible no solamente con carrocería Coupé, también con carrocería descapotable y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos el Ferrari 812 dispara sus prestaciones en esta inédita y exclusiva versión competiciones, posee un motor atmosférico tipo V12 que tiene como potencia 830 CV y posee una variante Targa. El mismo día de su presentación, como yo ya lo conté anteriormente, el piloto español Oriundo de Madrid de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. recibió un automóvil de empresa que obviamente es este mismo. Bueno, todo el mundo sabía que la marca automotriz Ferrari estaba preparando algo bastante especial para este año y la jornada de hoy día se conoció y con todo detalle y luego de algunos adelantos el nuevo 812 Superfast más salvaje jamás producido. Que va a estar disponible en una cantidad limitada de ejemplares y cuyo público principal va a ser un selecto grupo de coleccionistas y apasionados y buenos conocedores de la historia de la marca automotriz Tomicilada Maranello tal y como explica la mismísima firma automotriz italiana. Bueno, aunque en un principio se especuló que con este modelo hipervitaminado va a llevar el apellido DS, o sea versiones especiales, finalmente la cima de la línea del Coupé V12 atmosférico de la casa automotriz de Maranello recibe el nombre oficial de Ferrari 812 Competiciones, una versión que aparte no llega sola ya que junto con la impresionante carrocería Coupé que ya se conoció hace ya algunas semanas se mostró hoy el Competicione A o quiero decir Aperta una igualmente exclusiva variante de estilo Targa para completar un tándem de altísima potencia. Para los dos casos se está hablando de una máquina que posee distintas soluciones de ingeniería concebidas para garantizar el máximo placer en su manejo, en su desarrollo fue fundamental el centro de estilo Ferrari porque la aerodinámica es uno de los puntos clave de este 812 Superfaz de edición limitada. Bueno, como sabemos la firma automotriz introdujo profundos cambios en nivel estético con el propósito de maximizar los niveles de carga de modo que la carrocería recibe unos nuevos parachoques, tomas de aire rediseñados, un capó atravesado por una hoja hecha con fibra de carbono así como un generoso difusor, un spoiler posterior a una configuración de escapes novedosa con forma trapezoidal, cada tubo de escape colocado en los extremos para dejar espacio el difusor, todo ello sin olvidarse de la llamativa luneta posterior realizada en una estructura monolítica con aluminio que ahora alberga generadores de vórtice y crea un efecto de columna vertebral que subraya las formas escultóricas del automóvil. Bueno, continuemos. Bueno, respecto a la versión aperta, los cambios se limitan a la eliminación del techo y esa parte de la luneta trasera, donde la agresiva pieza con branquias deja paso a una solución algo más elegante con una especie de arco que acompaña a los otros dos que forman las protecciones para los dos tripulantes. Para contener el peso al máximo, la marca Ferrari optó aquí por una pieza escamoteable de carbono que podría guardarse fácilmente en un compartimento en la parte posterior. Bueno, con respecto a la sección interior, Ferrari asegura que sigue siendo bastante fiel al 812 Superfaz básico, porque conserva también el salpicadero, así como también los volúmenes y superficies, incluido el característico diseño con forma de apasón. Sin embargo, posee unos paneles de las puertas rediseñados para reducir el peso, así como otros elementos que se descubre el día de su presentación. Los cambios introducidos pretenden transmitir a la cabina un toque más deportivo y moderno que refleje el espíritu racing del automóvil. Bueno, pero sin duda el gran atractivo de esta limitada y especial versión es la presencia de una mecánica de aspiración natural tipo B12, llamada a entrar en los libros de historia de la compañía de Maranello, y no es nada menos porque se trata del bloque de combustión más potente que jamás haya fabricado Ferrari. Se habla aquí de un motor que tiene como potencia 830 caballos, 30 más que el Superfaz normal, y como par máximo tiene 692 nm, que alcanza su línea roja con unas impresionantes 9500 revoluciones por minuto, un nuevo récord para un motor de combustión de la casa automotriz italiana. Bueno, Ferrari dice que el aumento de potencia fue posible gracias a la utilización de materiales de última generación, el rediseño de la mayor parte de sus componentes claves del motor, un innovador mecanismo de distribución de válvulas y un nuevo sistema de escape, entre otras soluciones empleando piezas mucho más livianas como unas bielas de titanio que son un 40% más ligeras que en el Superfaz original, o un recubrimiento de carbono en los árboles de leva. También existe un cigüeñal más ligero y una admisión mejorada. Estas mejoras van a permitir ahorrarse 38 kilos respecto al Superfaz básico para parar la báscula en unos 1487 kilos de peso. Y bueno, todo ello está conectado con una transmisión de tipo automática de doble embrague de 7 marchas, el cual posee un nuevo software que permite reducir mucho más los tiempos de cambio, permite que este 812 competiciones pueda tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, 2,85 segundos y como velocidad máxima de 340 kilómetros por hora. Junto con la mejora de rendimiento, aparece también un sistema de dirección motriz independiente en las cuatro ruedas que incrementa la sensación de agilidad y precisión al entrar en las curvas, así como la versión 7.0 del sistema de control dinámico Side Sleep, control de la marca de Maranello. Bueno, esto es lo que dice en su comunicado de prensa la mismísima casa automotriz italiana, que dice así, este automóvil representa la máxima expresión del concepto berlineta extrema con motor delantero y eleva hasta un nuevo nivel el carácter único del ampliamente galardonado 812 Superfaz. El modelo encarna a la perfección el incomparable ADN deportivo Ferrari que hunde sus raíces en los más de 70 años de experiencia en la competición de la compañía en todo el mundo, combinando a la perfección prestaciones, forma y funcionalidad. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.